T-T-Walk Jad Men es un nuevo juego de aventuras y acción que sigue muy de cerca todo lo visto en la saga Yakuza. Tanto es así que se ambienta en su mismo universo, de forma que podremos movernos libremente por el mítico y ficticio barrio de Kamurocho, donde encontraremos numerosas referencias y las actividades secundarias habituales de los títulos protagonizados por Kazuma Kiryu. Sin embargo, esta vez contaremos con un plantel de personajes completamente nuevo, empezando por el propio Yagami, el protagonista absoluto de esta historia. Nuestro héroe es un abogado que, tras caer en desgracia por motivos que no vamos a revelaros, decide hacerse detective privado, aunque los métodos que suele usar para ejercer su trabajo suelen ser de dudosa legalidad. Como podréis intuir, la carga narrativa del juego es altísima y muy cinematográfica, por lo que no dudan en utilizar largas y frecuentes secuencias de vídeo para desarrollar una trama policiaca que, por lo que llevamos, nos está pareciendo interesantísima y muy absorbente. En esencia, la jugabilidad y el desarrollo son muy similares a Yakuza, por lo que nos moveremos de un lado a otro cumpliendo las misiones que nos encarguen, descubriendo historias secundarias, entreteniéndonos con numerosos minijuegos en los diferentes locales de Kamurocho, disfrutando de la comida en los restaurantes y pegándonos de tortas con cualquier matón de poca monta que ose molestarnos. El sistema de combate es heredero de la mencionada serie, así que contaremos con dos botones de ataque que podremos combinar para realizar multitud de combos y otro para agarrar. Por supuesto, también regresarán los espectaculares ataques especiales marca de la casa que podremos ejecutar con nuestra barra de energía si cumplimos los requisitos contextuales necesarios para ello. Llegué a mi cuenta con dos estilos de combate distintos, estando uno de ellos orientado a enfrentarnos a grupos de enemigos, mientras que el otro nos será más útil en los duelos uno contra uno. A pesar de las similitudes, también hay varias novedades, como el poder utilizar las paredes para escalarlas un poco e impulsarnos contra los enemigos, un movimiento muy útil para pillar desprevenidos a nuestros rivales y romperles la defensa. Además, las batallas se sienten mucho más ágiles y hay detalles únicos, como que ciertos ataques reduzcan el máximo de nuestra barra de vida y solo podamos recuperar sus valores normales acudiendo a un médico o usando un botiquín. Pero lo que realmente termina de definir y diferenciar a Jasmine son sus mecánicas de investigación, por lo que el desarrollo de las misiones se centrará en muchas otras cosas que van más allá de los combates. Como buenos detectives privados, tendremos que hacer uso de nuestra astucia para conseguir las pruebas que nos permitan resolver los casos a los que nos enfrentemos, así que deberemos seguir a sospechosos sin que nos detecten, sacar fotos incriminatorias, explorar concienzudamente lugares de interés, infiltrarnos en sitios donde no somos bien recibidos, perseguir a aquellos que huyan de nosotros, etc. Todas estas cosas se desarrollan con sus propias mecánicas, lo que ayuda a darle muchísimo dinamismo y variedad a la aventura. Por ejemplo, cuando sigamos de incógnito a alguien tendremos que buscar lugares en los que escondernos para que no nos vea y tener cuidado de no chocarnos ni tropezar con las cosas que haya por la calle, ya que haremos ruido y podrían detectarnos. Por otra parte, al investigar un sitio la cámara pasará a ser en primera persona para que podamos examinar nuestro entorno con todo detalle, aunque a veces también tendremos que hacer esto sin llamar la atención pilotando un dron con una cámara incorporada. Por supuesto, tampoco falta el clásico minijuego de abrir puertas con una ganzúa, y no serán pocas las veces en las que tengamos que disfrazarnos para adentrarnos en zonas altamente vigiladas. Aquí también destaca el nuevo sistema de conversaciones, ya que existe multitud de diálogos en los que podremos escoger nuestras respuestas. Lo interesante es que cuando estemos interrogando a alguien solo habrá unas pocas opciones realmente útiles y que nos ayuden a avanzar en la investigación, por lo que si las acertamos todas sin fallar, recibiremos un extra de puntos de habilidad con los que desbloquear nuevas mejoras y movimientos para Yagami. En líneas generales, son unas mecánicas muy sencillas y simples que si bien por separado no serían nada del otro mundo, cuando se combinan durante las misiones funcionan genial y hacen de nuestro avance una experiencia muy dinámica y tremendamente entretenida. En lo visual, volvemos a tener un juego tremendamente espectacular que vuelve a demostrar de lo que es capaz el Dragon Engine, con unos modelados de personajes logradísimos, unas animaciones muy cuidadas, escenarios detalladísimos tanto en interiores como en exteriores, una iluminación sensacional y grandes efectos. Finalmente, comentar que el sonido nos deja con una gran banda sonora que se adapta muy bien al tono detectivesco de esta nueva historia y que cuenta con multitud de composiciones que tienden al jazz. Los efectos siguen esta misma línea y el doblaje nos permite escoger entre voces en inglés y en japonés, aunque dada la temática y la ambientación, estas últimas se nos hacen imprescindibles, especialmente por las grandes interpretaciones de todos sus actores. Probablemente la mejor noticia es que todos los textos están traducidos al español. Y no solo eso, sino que la calidad de la traducción es altísima, adaptando con mucho acierto algunas expresiones y manteniendo intactas ciertas palabras muy propias del lenguaje japonés, como Sensei o Aniki, para que no se pierda el significado ni la intencionalidad original de los diálogos. Yadmen apunta a convertirse en otro juegazo de Ryuga Gotoku Studio. Su primer capítulo ha conseguido engancharnos por completo y estamos deseando continuar nuestras andanzas y pesquisas por Kamurocho, para descubrir todo lo que su elaborado guión tiene que esconder mientras disfrutamos de sus combates e investigaciones. Todavía nos queda mucho por ver y por contaros, pero os recomendamos no perderle la pista, ya que nos está pareciendo una de las grandes sorpresas de este 2019, y todo un imprescindible para cualquier usuario de PlayStation 4. Y eso, en un año que ya nos ha dejado varias joyas de gran calibre, no es decir precisamente poco. ¡Suscríbete al canal!